MÚSICA MÚSICA Estoy con el biólogo y el petólogo Francisco Ramírez Pacheco frente al horcón de piedra, uno de los lugares que estamos explorando y dándoles a conocer en este programa de rutas de nuestra geografía sagrada. Y Francisco, como para introducir a nuestro público al ecosistema donde nos encontramos, ¿cuál es la relevancia en general que tiene el sector de Laguna Culeo y particularmente Alto de Cantillana y el horcón de piedra? Bueno, todo este complejo montañoso correspondiente a la cordillera de la costa está dentro del ecosistema mediterráneo de Chile Central. Los ecosistemas mediterráneos a nivel global están muy poco representados, solamente hay cinco lugares en el mundo donde hay este ecosistema mediterráneo y se encuentran altamente vulnerados porque son los sitios más propicios para los asentamientos humanos. Por lo tanto, este sector al sur de la ciudad de Santiago y al norte de la ciudad de Rancagua está frente a una gran presión antrópica. Es decir, de seres humanos. De seres humanos. El sector de Alto de Cantillana está dentro de este ecosistema mediterráneo y también presenta algunas características del bosque lluvioso valdiviano que en algún momento también estuvo hasta estas latitudes y hasta los 30 de latitud... Hasta los milos. De latitud solos. Claro, no, los milos. ¿Por qué esto? Porque todas estas especies fueron migrando hacia el norte, hacia climas más cálidos, a medida que iban avanzando los glaciares hace más de 10.000 años atrás. Por lo tanto, aquí nos encontramos con un mosaico de biodiversidad tanto de especies principalmente vegetales que son propias de la zona mediterránea como también especies relictas que han quedado acá pero que son propias de la región y de la ecoregión valdiviana. Exactamente, porque usted está viendo arriba el horcón de piedra, continúa la cadena penetrando hacia el sur y vas a llegar a una planicie alta y ahí está Alto de Cantillana, el sector más alto. Vamos a encontrar en ese lugar con el gran robreal de Roble Santiago de Alto de Cantillana. Por supuesto, es considerado un museo vivo, un museo vivo al aire libre. Estoy con Alfredo Ugarte Peña, quien es ingeniero agrónomo y entomólogo, además conductor de televisión, de diversos programas y actualmente trabajando en Selva Viva acá en el Parque Araucano. Muchas gracias, Alfredo, por esta entrevista. Gracias, Alexis. Mira, vine a conversar contigo porque tenemos una historia sobre tu tío Lucho Peña, que es muy rebuena y se conecta con investigaciones que has hecho tú también. Porque hace ya hartos años atrás, Lucho subió a Alto de Cantillana y encontró un escarabajo magnífico y desde esa ocasión, no me acuerdo cuándo fue, año 40. 47. Muchísimo tiempo atrás, Lucho fue y encuentra este peor, este escarabajo carávido, un ceroloso. Y nunca más se encontró. Entonces, partamos rememorando esa historia y avanzamos. Mira, Lucho siempre fue un rayado de este grupo de coleópteros, que son de la familia carávido, y especialmente de los ceroglosos, porque tiene una relación muy estrecha con los carabús de Europa. Están muy relacionados genéticamente hablando. Entonces, Lucho los empezó a estudiar, los empezó a trabajar, empezó a colectar en distintos lados, cada vez que iba, colectaba. Y, de hecho, hizo un par de publicaciones respecto de las variaciones de color. Él planteó una hipótesis respecto a que los colores no eran un parámetro taxonómico para poder determinar especies, porque los colores variaban según la pluviometría del año. ¿Cuánto llovía? Claro, exactamente. O sea, años lluviosos iban a colores que tendían al verde. Años secos iban a colores que tendían hacia el rojo. Entonces, hizo toda una cosa ahí y, bueno, empezó a trabajar mucho con los ceroglosos, descubrió muchas especies nuevas, muchas subespecies y así. Y, además, él le mandaba ceroglosos a los europeos. Como los europeos ya tenían todo estudiado respecto de los carabús, estos que aparecieron unos grupos nuevos en Sudamérica eran bien interesantes. Este es un género endémico de Chile y Argentina. Y en esa época se creía que era endémico exclusivamente de Chile. Ahora, cuando suben a Alto de Cantillana, yo creo que lo que menos esperaba Lucho era pillar un cerogloso ahí, porque esto es tremendamente al norte. Claro. Claro, Lucho nunca esperó a encontrarlo, a pesar de que él tenía la sospecha que podía estar. ¿Por qué? Porque las faunas que hay en Alto de Cantillana que uno puede encontrar... Por ejemplo, siempre buscamos ceroglosos en Fray Jorge, pensando que también podrían estar ahí, porque son bosques valvillanos relictos. Exactamente. Y los bosques relictos tienen esa gracia, de que conservan un material biológico extraordinario, que con un grado de fragilidad altísimo. O sea, todo eso se puede clasificar así, a ojos cerrados, en grave peligro de extinción. Así es. Entonces, se buscaba siempre el cerogloso en Fray Jorge, en el Cerro El Roble, en Alto Cantillana, que era más o menos la misma cadena. Y bueno, y él encuentra en el año 47, algo así, creo que si no me equivoco, creo que eran ocho ejemplares. Ocho ejemplares de este cerogloso, que además grandote, muy bonito. Y bueno, lo coloca en su colección, y él nunca describió. Ajá. Nunca los describió. Estuvieron ahí por mucho tiempo, hasta que fue varias veces a Alto Cantillana, y como a él le gustaba el grupo de los Tenebrionios, se dedicó fuertemente a los Tenebrionios, y de hecho describió una serie de Tenebrionios endémicos de Alto Cantillana. Endémicos de Alto Cantillana. Un lugar riquísimo, de un valor biológico y de biodiversidad extraordinario. Entonces, bueno, y nunca lo describió. Después del año 74, 75, no, 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 84, mira, todos los años que pasaron, casi 40 años, que viene un terremoto, el terremoto de marzo del 85, si no me equivoco, la colección de Lucho Peña, que tenía muchos tipos, no sufre ningún daño, pero le caen una cantidad de piedras alrededor, Lucho se aterra. Se aterra con esto, y dice, es una irresponsabilidad tener esta cosa que tiene un valor científico tan grande para patrimonio de la humanidad, llamémoslo así, o patrimonio de la ciencia internacional. Dice, esto es una irresponsabilidad tenerlo en mi casa. Entonces, habla con el director del Museo Estronatural de esa época que era don Hans Neumayer, y le dice, oye Hans, que era un amigo, me dice, mira, quiero donar mi colección, pero quiero donar mi colección y además irme a trabajar al museo. Quiero dedicar mi tiempo desde aquí en adelante a trabajar en el museo. Y Hans le dice, imposible, el museo, te estoy resumiendo bastante, el museo es más riesgoso que tu casa. El museo se puede caer en cualquier minuto, el museo se puede quemar en cualquier minuto, el museo no tiene ningún grado de seguridad como lo tienen los museos internacionales o los museos fuera de Chile. Digamos, de paso, ya en esa época estaban todas las grandes colecciones de Chile hasta luego. O sea, todo lo que tú puedas imaginar, o sea, se puede finir, ahí hay un material maravilloso, ahí hay un material increíble. Piensa tú que alguna vez el Museo de Historia Natural de Santiago, que fue el primer museo de América en la historia natural, fue el mejor de América, mejor que los de Estados Unidos. O sea, ahí la gente depositaba cosas muy valiosas. Bueno, la cosa es que, resumiendo un poco el cuento, finalmente Lucho Peña decide donar su colección al Gio del Museo en el Museo de Chicago en Estados Unidos y allá la deja. Le pagaron unas lucas además, entonces, pero hasta el día de hoy consta en todas las publicaciones del Gio del Museo la colección Luis Peña. No la digregaron. No la digregaron, la mantienen como colección de Luis Peña. Y yo nunca he ido, pero ahí tienen que estar al menos de los ocho ejemplares o seis, no me acuerdo, pero era un número par. Tienen que haber al menos cinco o siete. Porque él se quedó con un ejemplar. Los tipos estaban ahí por lo menos. No, porque no estaban sin descrito. Eran seis ejemplares, claro. Entonces, él se quedó con un solo ejemplar acá. La historia sigue, Lucho finalmente muere. La colección de Lucho Peña por motivos familiares, por motivos tristes de contar, termina en la casa del doctor Pedro Vidal y el doctor Pedro Vidal pesca este ejemplar y se lo pasa a Tomás Muar para que lo describa. Y lo describe. Y hoy día se llama Ceroglosus Magellanicus Vidali. Se lo dedica al doctor Vidal, claro. Y esa es la historia del Ceroglosus. Antes, muchísimo antes, con Lucho vivo todavía, yo hice muchas expediciones a Alto Cantillana a buscar este Ceroglosus. Queríamos volver a pillar ejemplares. Fueron en la misma fecha, volvieron a ir al mismo lugar. Buscamos fechas nuevas. Trampearon. Trampeamos, pero tapamos de trampa el lugar. Encontramos ranita de Darwin. Ese fue un y además que se da Rhinodermus Rufus que es una ranita que hace 20 años que no se vuelve a dar ninguna noticia de encontrarla. Menos ahí. Está técnicamente extinta. Y menos ahí, supongo. Porque la distribución debe ser más amplia. No, la distribución al más al norte era esta. Esta es la más amplia. Y bueno, hace 20 años que no se devuelve a pillar. Yo la vi hace unos años atrás. Pero bueno, pero no hice ni una foto, no hice nada. Entonces, por eso hay expediciones que han ido a buscar la ranita de Rufus. Ok. Bueno, la cosa es que la buscamos, buscamos los Ceroglosus por todos lados. Por esas casualidades de la vida, uno de los dueños de gran parte de Alto Cantillana que es la familia solo de Saldívar, Joaquín, es vecino de Lucho. Trabajó con Lucho Peña en Expedición a Chile. Son muy amigotes, eran muy amigotes. Entonces, lo tengo ahí al lado, yo lo llamaba, le decía, Joaco, ¿puedo ir a Alto Cantillana? Lo subí a pie, lo subí a caballo, lo subí en moto, lo subí de toda la forma, lo subí en helicóptero, lo subí de todas formas. Y siempre buscando algún lugar, algún bosque que permita la sobrevivencia de Ceroglosus. Y nunca lo volvimos a capturar, nunca más. Lo más probable es que se ha distinto. Y nunca lo subí Concha, artista, pintora, dibujante, artista plástica en general, y él es hija de Roberto Donoso Barro, el más importante de los espectólogos que ha tenido Chile o que tuvo Chile en el siglo XX, y te quiero dar muchas gracias Marcela por habernos recibido en tu casa, en tu taller, y contarnos un poco de tu papá, de su experiencia en terreno, de su búsqueda de especies nuevas en Chile, de los nombres que les dio, y particularmente referido a un tema que es el tema de este capítulo, que es Laguna de Aculeo, donde vive una de las especies más importantes de toda la zona central, que es el ruinador de Valeria, dedicado a una de tus hermanas, que es endémico de la zona, solamente vive allí. Pero quisiera partirte preguntando de niña, cuando estás muy pequeña, y salías a terreno con tu papá a buscar, cuéntanos, rememoremos esa época favorita, y cuéntanos tú, que salías a terreno. Uno de los recuerdos que yo tengo como más bellos de mi vida, fue una vez que yo lo acompañé a buscar unas ranitas de cuatro ojos, ese era el nombre que él me daba, que las está como clasificando, y nos adentramos, no sé dónde, no sé en qué bosque, no sé en qué lugares oscuros, remoto, en gym, luego largas caminatas, y llegamos a lo que yo recuerdo como una catedral gigantesca, verde, magnífica, estaba todo completamente cerrado, y había un lago allá al medio, pero era una zona oscura, sombría, y él por su parte, yo por mi parte, buscando las ranitas y guardándolas en franco, ese es uno de los recuerdos que yo más atesoro. ¿Te metías al agua? Te metía al agua y las casaba, sí. ¿Alguien pelado? Claro, claro. Entonces tengo su imagen, tengo peor lugar, lo veo a él ahí, con su pinta de hippie, su pelo largo, su fande que le había tejido a mi hermana. ¿Cuántos años tenías? En esa época él. ¿Tú? Como yo, unos 10 años. 10 años. Chiquito. Fue una verdad, muchas salidas de que lo acompañaste. Muchas veces, muchas veces, sí. Y mi hermano también, mi hermano también lo acompañaba, mi hermano hacía sana como meter la mano en un hoyo, una roca y salía con una culebra, agarraba. Guau, guau. ¿Ninguno de los hermanos terminó biólogo? Ah, no. No. No, pero yo he seguido su ruta investigativa y recopiladora, patrimonial de Chile desde otro álbum. Yo creo que eso a mí me marcó esa como obsesión por guardar, por preservar que él tenía, de rescatar, de encontrar, ¿sabes? Pero no solo en Chile, él viajó. Yo lo veía como esos expedicionarios de cuentos que andaban con un chorro y un gorro. Se hizo recorridos en botes en el Amazonas cuando eso no se hacía. Correcto. Comió de todo, comió sapos y cuerdas literalmente. Viajó a Isla de Pascua en tiempos que solamente se iba en barcos militares. Recorrió la cordillera, era un aventurero. Entonces, cuando mi papá llegaba, porque él normalmente estaba viajando, entonces cuando mi papá llegaba era como la Navidad. Entonces él nos hacía viajes también, nos juntaba todos en su cama, y hacíamos viajes con el Amazonas y rememorábamos todas sus aventuras desde ahí. Entonces, mi papá vino en la selva tan y nosotros todos nos escondíamos entre los globones. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Somos seis y una hija mayor de supremo al matrimonio. Ya. ¿Siete hijos tú? O... sí. Un poco más. Bueno, cuantos más. Pero sí que sabemos. Sí. Tengo otro en Isla de Pascua también. Cuéntame un poco de su carácter. ¿Cómo era Roberto? Bueno, dicen que era más carácter. Esa es la fama que tiene. Porque era un hombre muy directo, ¿no es cierto? Que decía las cosas siempre frontales. Y no tenía doble discurso. Entonces, si a alguien le caía malo, o él le encontraba que no merecía su mano, la retiraba y cosas de esa naturaleza. Ya. Pero era un hombre tremendamente viadoso. Por los animales, por los niños, por la gente. En la época de mi infancia, en Chihuayán, le decían el doctor de los pobres, porque atendía a todo el mundo sin cobrar. Claro, tu papá era doctor entonces. Era médico, claro. Era médico, pero tenía esa pasión por la biología, que no tenía interés en tener una consulta ahí, ni un auto acá, ni esas cosas. Sí, eso es bien interesante. No es el único caso. Hay más doctores que hacen historia o qué sé yo. Pero la pasión que él desarrolló por los reptiles en general, en general por la fauna, fue impresionante. Porque simplemente dejó de ejercer, entiendo, medicina y se dedicó a esto. Claro. La medicina la ejercía yo creo que más por piedad que de usted otra cosa. Ya. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de las inundaciones, cuando yo era en Chile, veía muy chihuayantes. Y llevaban a toda la gente al sindicato de ferrocarriles que estaban trabajando en la calle. Entonces los llamaban porque había neumonitis, había esto, aquello, estaba todo. Entonces él iba y lo matendía. Y yo le hacía enfermera. Ajá. Le llevaba el maletín y le iba pasando a las cosas que bebía. Siempre lo acompañaste, tú eras como muy regalona. Sí. Muchísimas. Yo creo que es su favorita. Quiero llevarte nueva escena que nos contaste recién en el bosque. Porque cuando me lo relataste estaba viendo tus pinturas. Yo creo que hay mucho de eso, del bosque azuleño chileno y de la... El Miguel. Sí. Sí. Lo reflejan mucho. Es que yo crecí en ese campo porque mi padre tenía la idea de que el campo era para que crecieran los niños junto con los animales y todo eso. Ajá. Yo siempre digo que nosotros fuimos un experimento biológico. Porque no nos pusieron ningún límite. Ajá. Entonces nos compró un campo para nosotros, nos enseñó a amar y a respetarnos. Así notaría en el campo. Porque mismo derechos, obligaciones, tenía que regarle la huerta porque tenía una huerta orgánica y que se yo. Lo ayudábamos a construir sus pozas. Le encantaba construir pozas. Carpintería era ahí. Mi hermano y yo le hacíamos desuche. Y nunca nos pusieron límites. Él era una... Él pensaba que los niños tenían que crecer así libremente. Entonces mi día se desarrolló en el bosque, en los campos, jugando a la lucha libre, rodeada de animales de toda clase. Y hasta me regaló un fudú. Cresiste en un mundo muy mágico cuando emigra. Muy mágico, claro. Por mi abuela también. Sí, por la Esther. La Esther Posani. Gran escritora, una mujer de radio, una mujer de cuentos. Ella tenía un espacio en la radio que se llamaba la cajita de música. Así es. contaba cuentos, se sabía todos los cuentos de los mil y una noche, contaba a todos los niños ahí, nos sentábamos ahí, ahora ya la estaba mandada y ella nos contaba cuentos increíbles, cuentos que no se le cuentan a los niños, porque tenían hasta pornografía, pero lleno de magia, lleno de fantasía, sí. La Esther es otra de las figuras de la familia muy relevante y muy poderosa también, la Esther tenía una fuerza interior muy grande. Además que era guía espiritual también, de su mundo, de su mundo, de su mundo, exactamente. Roberto fue muy amigo de otro personaje que también nos convoca, que tampoco está con nosotros hoy día y yo te quiero pedir si tú te acuerdas de chica de haber visto o haber conversado con Lucho Peña. Bueno, Lucho Peña era el yunta de mi papá, era su amigo, el alma, su hermano, de hecho mi hermano se llama Luis por él, se llama Roberto, Simón por y va con la nación Venezuela, y Luis por Lucho Peña, claro. Yo era muy chica en esa época, así que de Lucho Peña yo lo veo como gigante, moreno de tres metros, probablemente yo le llegaba a la rodilla, pero y que era como muy prendido con mi papá, era muy volado los dos y enganchado en todas sus voladas, sus aventuras y todas esas cosas. Eso me acuerdo yo y del amor que le tenía Lucho Peña, pero nada más. Nada más, ya. Vamos a conversar con Alfredo, el sobrino Lucho, que es la contraparte de esta entrevista, porque nos fuiste de allá, de Roberto, porque también es de la misma tuya y mía, entonces también lo conoció un chico a Roberto, en el caso de él, ¿no? Así que vamos a... Te debe acordar como un gigante de barba roja. Seguramente. Voy a preguntarle a Alfredo exactamente cómo se acuerda. Así que vamos a hacer una pausa mientras esta niña nos acompaña y volvemos en un instante con el tuente. BIOBIO Chile Televisión Está presentando Rutas de nuestra geografía sagrada engaging. BIOBIO Chile Televisión